¡Buenos días mis reyes! ¿Qué tal? Aquí estoy cargadísima de cosas porque me voy ya. Me voy por esa puerta. Estoy sola en la casa. Es que se han ido esta mañana más temprano Joaquín y el niño a un... es como un evento... A ver, se llama Animagic, ¿vale? Lo hacen allí en el Palacio de la Paz de Fuenjirola, que es un espacio grande donde pueden montar así como talleres y cosas así. Hacen como pintar tipo Warhammer, o sea, un poco como cosas frikis. Y nada, tiene bastante pinta de estar muy chulo. Además es que hay muchísimos talleres. Yo es que tenía que terminar el vídeo y digo, y ahora me voy. Creo que vamos a pasar todo el día. Yo todo el día no sé. Depende de cómo esté la cosa. 20 minutos dando vueltas para Parca. Esto es lo malo de vivir en un sitio tan concurrido de gente. Madre mía. Aunque Madrid será peor, seguro. A ver, Arturo. Mírame. Bueno, no, porque se hunda el dedo, ¿eh? Que casi me salen volando las gafas y todo el viento que hace. Tengo carne picada, tomate y papel higiénico. Se me ha antojaba hacer pasta con carne picada y tomate. Para la boloñista. Bueno, ya está. Pues hala, vamos allá. Que... Hemos vuelto. Al final no nos hemos quedado allí todo el día. Porque por la tarde Arturo no tendría realmente talleres que hacer. Entonces Arturo ya se estaba aburriendo. Ha hecho ya las cositas que son más infantiles. Mira, así ha quedado el maquillaje. Aunque se lo ha destrozado un poquillo. Hola, Reno. Y el... Oh, y el muñequito Warhammer. Warhammer, what happened? ¿A que no lo ha hecho mal? Lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Es que mi hijo es un artista. Mira, yo también. Sí, ya ha roto la... Esta, ya lo sé. No, yo también, ¿no? Es que esto lo has hecho tú. Se lo estoy diciendo a los reyes que lo has hecho muy bien. Qué guapo estáis. El chullo solo. Papá no ha pintado nada. Guau, qué fuerte. Así que nos voy a hacer la comida. Y no sé qué haremos esta tarde porque encima hace un vientazo. Que es que no apetece salir, pero... Me apetece salir, pero no con este viento. Porque a mí me vuelve loca. Yo, por ejemplo, en Tarifa no podría vivir. O sea, no. Es que yo lo del viento, ya con que un día esté así, y ya me he vuelto loca. Está mal. Yo creo que... Otra cosa no, pero... La pasta, la pizza y todo eso. Aparte de que me encanta, porque me encanta, pues me sale bastante bien. No me sale mal, la verdad. Cuando a uno le gusta algo, ¿verdad? Lo hace mejor. Blanco. Solo blanco. Sí. Son de los que menos hay. Mirad, chicos. Vamos a jugar a... este juego. Este juego se llama... Bunchems. Entonces se trata de que con esas bolitas y esas migas de galletas... Arturo. ¿Cómo estás poniendo la mesa? Pues formas un... Un dinosaurio. Bueno, un dinosaurio, lo que quieras. La verdad es que lo del dinosaurio es complicado, ¿eh? Podemos hacer ese, ¿no? ¿Cómo se llama este Arturo? Que yo no me acuerdo. Bland... Espera, ¿qué estás comiendo? Bland... ¡Blandosaurio! ¡Blandosaurio! Bueno, pues vamos a hacer uno de esos. ¡Cachán! 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 ¿Qué? ¿Se parece al de la caja? No enfoca, tío. ¿Se parece o no se parece? Es que no quiero tocarlo mucho porque se monta. ¡Ay! Es que yo creo que a este le hemos hecho el cuello demasiado largo. Bueno, es que nos faltaba blanco, ¿sabéis? Entonces le hemos tenido que poner rojo por ahí. Aquí tiene una pequeña joroba, ¿eh? Ahí hay que hacer algo. ¡Ay! Sí, tú ríete. Y la cola, ¿sabéis? Y las patas, es que está sentado, ¿sabéis? Se ha sentado. Mira, la flor más bonita que ha hecho Arturo. ¡Ut! ¡Ut! ¿De dónde la ha sacado bien? ¡Ut! ¡Ut! A ver, pero quita la manita que se ve, a ver. Ha hecho la ramita y todo. ¡Ut! 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 ¿Arbol o árbol? ¡Arbol! 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 Estamos poniendo el árbol. ¿Lo veis? Está sacando toda la cosa. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Un país! ¡Un país! ¡Ah! ¡Te lo acordé con árbol! ¡Hala! Y hemos puesto esta música, que siempre ponemos alguna música, pues yo que sé, Spotify, YouTube o lo que sea. Y para animarnos y ponernos en el ambiente, pero a mí... ¡Ah! Bueno, está todo animado. No, en serio. Que yo me duermo con esto. Yo tengo que poner algo más animado porque si no me duermo. Así que voy a cambiar. ¡Ah! ¿También está poniendo? ¡Ah! 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 Estamos diciendo que, bueno, dice Joaquín que es verdad, la verdad que estos son los más bonitos. ¿Qué a Joaquín le gusta todo lo tradicional? A mí también, estos son los más bonitos, ¿a que sí? Hay otro por ahí, mira, ese también es muy bonito. Y estos de aquí, que los compramos un año en Lidl también, la verdad es que son súper monos. Lo que pasa es que tenían muchos detallitos y se les fueron perdiendo. ¿Ves? A este le falta algo detrás, pero no se nota mucho. Este también era un trencito y le falta todo lo de atrás. Pero son súper bonitos, vamos. Ay, mira qué monito. La verdad es que este año estaba diciendo, ay, quiero bolas nuevas y tal, pero cuando salgo otra vez mis bolas, me encantan. En el fondo me encantan. ¿Cómo voy a llegar hasta ahí arriba, Arturo? Poco, mierte. Ah, qué crujiendo, te dejó, eh. De modo, no tienen algunos, ¿no? El bismal, ay, voy tú, me, 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 pi, no. Ya está, no, aprietes más, cariño. Espera, espera, espera. A ver. Lo que importa, si te dejas la recta. ¡Bien! ¡Choca! ¡Choca! Y faltan tus reyes, ¿no? Él tiene que ir con su galleta. Por supuesto. Mira, justo los reyes magos hablan ahora. A ver, ¿te sujeta una galleta? ¿Cómo la vas a colocar? Hala, venga, aquí en medio. Hay que esquivarlos, papás, ¿eh? Ah, bueno, venga, vale. Ya, Arturo, ya. Que estamos humedeciendo las pegatinas porque... ¿Cuántos años tendrán estas pegatinas, Joaquín? Muchos pocos. ¿Tendrán...? ¿Cinco? Tienen más que Arturo. Creo que tienen más años que tú, Arturo. Esto fue un año que a Joaquín le dio. O sea, fue en el mismo año. Y creo que en el mismo día. Cogió y dijo, quiero pegatinas para la casa. Que son pegatinas, que no son pegatinas. Realmente son de estas que se pegan en los cristales. Arturo, en la pared, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y menos mojado. ¿Y cogió del líder? Yo no sé si diez paquetes. Él es que lo hace todo lo grande. Entonces... Y nada, y no... Entonces nos caben en toda la casa. Arturo se está mal acostumbrando a cenar con la tele. Porque él cenaba en la cocina, pero con... Yo qué sé. Hombre, ahora que es puente, como que pasamos más de todo. ¡Ay, qué pelos! Mirad, lo suelo poner alguna vez... Lo digo para las mamis que quieran poner algo así rápido de cenar. Esto está genial. Es verdad que le tiene que gustar. A Arturo le encantan los cherries. Y le gusta el jamón, le gusta el queso... Eso tiene queso dentro. Y luego le pongo plátano con zumo. Que también le gusta. Y él más encantado. Además él no suele cenar mucho. Pues nada. Me voy a ir despidiendo ya del vlog de hoy. ¿Vale, chicos? Que espero que os haya gustado el árbol navideño. La decoración navideña. Y nada, que ya sabéis que muchos likes. A suscribirse. Y que nos vemos en el próximo vlogmas. Adiós, chicos. Adiós.